Cuando abrí los ojos Sobre un charco de sangre como muerto me dejaron Mi vida se extingue, eran las tres quince Era la hora del diablo No sé qué hago aquí, me sentí muy confundido Pues de repente me vi, me dio de dos caminos Uno era de rosas y el otro estaba en tinieblas De nuevo cheque la hora, que eran las tres y media Yo me encendero de flores, luego empecé a caminar A mi paso espinas negras, reinaba la oscuridad Llegué hasta una puerta con candado y cerradura El miedo me hizo su presa, eran las tres cuarenta De eso no tenía duda Se acerca un perro negro y me olió de pies a cabeza Ese perro tenía dueño, me calaba una cadena Tenía los ojos rojos y sus dientes me acechaban De repente oí un silbido de alguien que lo llamaba Era el rostro de un hombre que apareció al momento Le pregunté su nombre y que si esto era el cielo Me dijo muy sereno, creo que te has equivocado Son las puertas del infierno Si quieres me presento, soy Ramón Arellano Tal vez me recuerdes por todo mi legado Por el imperio que formé Al lado de mis hermanos Como no voy a conocerlo Si usted fue el jefe más bravo Si todavía hay pistoleros Que quieren imitarlo Te has ganado el purgatorio En vida no fuiste bueno Arriba no te toca Ya le pregunté a San Pedro Te dije soy sicario Y no merezco la vida No he sido un buen cristiano He robado y he matado Y mi alma está perdida Vieron las cinco cincuenta De nuevo mire el reloj Te tengo una propuesta Así me dijo Ramón Si quieres te regresas Por el camino que has llegado O si quieres te quedas A ser parte en mi comando Yo protejo estas puertas Con caravanas del infierno Caso almas en pena Y cuido de este reino Mis filas te esperan Serás un buen soldado Traes las manos con sangre No creo equivocarme Pues de Dios no eres sicario Vi la muerte a mi lado Y en la pantalla una línea Sentí un paro cardíaco Que me arrancaba la vida Con una sabana blanca Cubrieron mi cabeza Nunca no respiraba No había pulso en mi muñeca Son las seis exactas El galeno toma el tiempo El reloj se para Me declaran muerto No les dejaré la duda De saber lo que pasó Aquel sicario aceptó la propuesta Y ahora es mano derecha Y cuida del infierno Al lado de Ramón No me declaran muerto 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 Gracias.